¿Cuánta intensidad llueve o si ya paró? Porque como esto es medio un bánker, ¿viste? ¿No? El bánker de la 99. Llueve, llueve intensamente. Bueno, listo. Y que por favor, Edea, que alguien vaya. Yo entiendo que es complicada la mañana. Está complicada la mañana. Explotó ahí el transformador en la esquina de Ingenieros y Caseros. ¿Sí? Así es. Empezó a llover y ¡blum! Desapareció. Fiscal Pablo Moyano, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué satisfacción ver... Yo la verdad que la hubiera condenado de por vida, pero me imagino que el marco legal no da. La condena a esta mujer de 35 años, líder de esta banda de criminales, que era la que operaba el handy. Cuéntenos un poco el contexto y quiero saber si el hijo de esta señora, que era, digamos, el operador, el actor central junto con otro, ¿también están condenados o es un juicio aparte? Sí, el año pasado, por el mes de septiembre, hubo un robo en una vivienda, acá en la ciudad de Mar del Plata, en la noche, ingresa, recusieron el morador, se llevaron bienes, se dieron la jugada en un auto. Nosotros, con otra investigación paralela que teníamos en ese momento, solicitamos a la justicia garantía allanamientos. En el allanamiento, bueno, se efectivizó la detención de la hoy condenada de Malvinas a Mudio, se secuestraron elementos de interés para la investigación, se secuestró incluso en ese momento un handy que tenía la frecuencia policial, y al momento del allanamiento se estableció que la persona a la cual sospechábamos que había sido uno de los que había ingresado a la vivienda era justamente el hijo de Malvinas a Mudio, que en ese momento era menor de edad. Nosotros, respecto al hijo, le dimos intervención a la Fiscalía de Menores, a razón que no teníamos competencia respecto a la participación del menor. Tengo entendido que en la Fiscalía de Menores esa investigación avanzó, incluso en menores ese menor ya tenía antecedentes anteriores. Tengo entendido que ya tiene condena por este hecho. Y nosotros en la investigación, bueno, los elementos que fuimos colectando, presentamos ahora ante el Tribunal Criminal Nº 1, el juez que resolvió en este caso, el doctor Bómez Urso, entendió que acreditaban la hipótesis de la Fiscalía, que justamente Malvinas a Mudio durante el hecho iba escuchando la frecuencia policial a los fines de alertarlo al hijo y a las otras personas que se vieron en el robo de toda la acción policial. Incluso nosotros en esa investigación derivamos otras investigaciones. También pudimos acreditar que Malvinas a Mudio le escuchaba la frecuencia policial a otra persona, al Tamirano, que también fue condenado hace poco también por el Tribunal Criminal Nº 2, pero también por una entradera de una pena única de ocho años de prisión. Un poco la hipótesis que tenemos en la Fiscalía y que ahora con este acuerdo de juicio abreviado era justamente esto, que era coautora del delito de robo Malvinas a Mudio y tenía la misma responsabilidad que el hijo, o más responsabilidad en este caso porque es un agravante que haya habido un menor de edad, al escuchar la frecuencia policial para alertarlo de todo el accionar de la policía, asegurándole hacer impunidad. Pero bueno, era una modalidad que nosotros creemos que no se reducía solamente al entorno familiar, que incluso hay uno de los hechos que si bien no tuvo la gravedad de que hacemos referencia, esto fue el robo en una vivienda que estaba deshabitada, una casa de veraní o se llevaban unas pertenencias, lo cierto es que también en este caso acreditamos que el escuchar a la frecuencia policial es de otra persona. Claro, claro. Ahora, en este sentido, digo, está más o menos, ¿se puede establecer el nivel de daño económico que generan con este accionar? Yo lo que puedo decir a partir del trabajo de estos más de dos años, dos años y medio, que la situación era bastante anárquica, ¿no? Creo que estas investigaciones ponen a la luz que con no grandes recursos, con contar justamente con movilidad, algún arma de fuego y sobre todo con la escucha de la frecuencia policial. La ciudad de Mar del Plata ha sido, bueno, todo el conjunto de la sociedad hemos sido víctimas de este grupo de personas que se manejaban con absoluta impunidad y creo que de alguna manera eso se vio reflejado en los primeros casos que tuvimos en la fiscalía. Cuando nosotros empezamos en la fiscalía estábamos casi en la mitad de los casos que estamos teniendo a la fecha. Recuerdo que las entraderas por lo menos en la época de que estaba caro en la fiscalía número 5 en la semana que estamos de turno robos en vivienda teníamos un promedio de unos 25 a 30 casos por semana. Creo que de alguna manera se pone a la luz estas situaciones de lo que representaba en la ciudad de Mar del Plata que estas bandas operasen con este grado de impunidad. A partir, bueno, creo que también la encriptación lo hemos hablado hace dos meses que la frecuencia policial está encriptada y lo que estamos haciendo ahora es una evaluación de qué tipo de robos estamos teniendo y estamos notando también que ha habido una disminución de los robos agravados en esta modalidad de que sea a partir de la comisión de personas integrantes de una banda. si bien hay robos agravados porque un escalamiento o porque intimidaron con alguna arma blanca bueno, pero no estamos teniendo un porcentaje mucho menor de ese tipo de robos integrados por más de tres personas con vehículos armas de fuego bueno, creo que se está viendo también reflejado en esa lamentable calidad de modalidad operativa ilícita. Sí, y yo le digo que el día que los que andan a bordo de un auto robado o una moto robada dejen de ser procesados por encubrimiento la estadística va a bajar mucho más todavía. Sí, creo que acá es un trabajo complementario es muy importante bueno, acá se está atacando una de las herramientas como es la frecuencia policial acá tiene que haber un trabajo de prevención muy importante justamente en esto yo siempre hago mucho un capillo las reuniones que voy a tener con las autoridades policiales incluso todo lo que es la zona sur yo solicité mediante notas que se hagan trabajo de interceptación policial trabajo de justamente toda la persona de interceptación de vehículos personas, motos para prevenir estos momentos previos quien va a cometer un delito en una vivienda en una vivienda a robar bueno, tiene que llegar a esa vivienda tiene que desplazarse con armas de fuego con elementos para llevar este delito bueno, la forma de prevenirlo es haciendo importantes tareas pero a conciencia tareas de interceptación de identificación de personas de identificación de los vehículos que se desplazan porque esto va a o prevenirlo o una vez consumado el delito va a interceptar a las personas que están llevando parte del botín robado o sea que esto me parece que es donde ahora hay que hacer mucho hincapié que estos trabajos de identificación de interceptación se tienen que hacer a conciencia de manera continua nosotros venimos insistiendo mucho ante los autoridades policiales sobre ese aspecto porque justamente coincidimos en esa visión que esto va a llevar a que también este tipo de hechos se sigan disminuyendo Sí, bueno en este sentido digamos con la cantidad de fuerzas que hay hoy entre policía local policía bonaerense prefectura prefectura por lo menos la veo más activa haciendo controles y demás a veces la gente se queja del tipo de selección que hacen para los controles pero bueno qué sé yo la verdad que uno advierte que hay más a lo mejor todavía ese más no es suficiente ¿no? Sí, nosotros lo que vamos viendo mes a mes o semana a semana vamos agregiéndose en algún sector de la ciudad este tipo de hechos tiene algún pico o se da en algún horario en especial bueno, continuamente tenemos contacto con los autoridades policiales le ponemos en conocimiento esta situación que va más allá de lo que es la investigación particular nosotros al tener la concentración de la información de estos hechos nos permite de alguna manera tener un de hecho tenemos un mapa digital de toda la ciudad de Mar del Plata de los horarios lugares de los hechos y bueno estos son luces de advertencia donde algún sector puede haber mayor peligrosidad en ese aspecto nosotros ya desde hace varios meses a la fecha solicitamos justamente estos operativos de interceptación y de identificación de personas en todo lo que es la zona sur de la ciudad semanalmente y insemanalmente nos van remitiendo los informes de la jefatura departamental de estas diligencias que van llevando pero bueno creo que hay que redoblar esfuerzos en ese aspecto porque redoblar esos esfuerzos se va a ver reflejado en la prevención de estos casos que son realmente los que más nos preocupan porque son situaciones que siempre digo estamos siempre en el límite de son hechos muy graves pero que podrían potencialmente tener mayor habilidad y derivar en delitos contra la vida de las personas claro le cierro con esto en el caso de la condena de Malvinas Arduto 35 años el hijo que era cabeza de la acción que tiene que ser mayor de edad ¿no? a la fecha si ya es mayor de edad nosotros hicimos el allanamiento en el mes de septiembre faltaban unos días para la mayoría de edad bueno al certificar esas circunstancias ya no pudimos entrar más en relación a la responsabilidad de esa persona y derivamos todo a la fiscalía de menores pero bueno he hablado con los fiscales del fuero respectivo y sé que respecto a esa investigación se avanzaron y que incluso esta persona registraba sentencias o antecedentes en el fuero de menores le voy a dar un dato más respecto a esta persona Malvinas Amudio hace un mes atrás también en otro tribunal en el tribunal número 4 otro de los hijos que también tenía causa en la fiscalía mi cargo también recibió una condena de 5 años y 6 meses de prisión por haber tenido intervención en un delito también en una vivienda así que tenemos ya le digo en este caso la particularidad que está condenada la madre otro de los hijos y el hijo bueno que era menor de edad en ese momento también registra el proceso ante la fiscalía de menores o sea una familia de trabajadores del crimen digamos sí, sí realmente y lo digo así porque acá no valen los efremios era un grupo familiar que sus integrantes o al menos de los que estamos haciendo referencia estaban organizados para llevar adelante delitos contra la propiedad contra la vecina de la ciudad de Mar del Plata esto lo puedo decir y lo afirmo porque hay sentencias condenatorias ya no son hipótesis de la fiscalía sino son hipótesis que los jueces han avalado dictando las respectivas sentencias condenatorias sí, por supuesto que sí le cierro con una cosita dígamelo lo más breve que pueda cuando uno mira los hechos por los cuales esta mujer ha sido condenada a seis años y seis meses con lo cual es de cumplimiento efectivo claramente está uno de los hechos ocurre en Andarias casa de 6100 en otro en Antártica Argentina el 3700 y el otro en el bosque de Peralta Ramos un área amplia de acción son más territoriales habitualmente esto digamos hay alguna idea de cómo hacían inteligencia o era al voleo que se metían en las casas no, en uno de los casos fue una situación azarosa aprovecharon que la vivienda es una vivienda de veraneo nosotros incluso en ese caso ubicamos desde la fiscalía al damnificado teníamos la información que se había robado una propiedad no teníamos claro en qué vivienda había sido pudimos establecer la vivienda nos comunicamos con el propietario que es de la ciudad de Buenos Aires porque teníamos la información justamente por una causa que estaba en trámite teníamos la referencia que habían participado en una vivienda de veraneo y bueno pudimos ubicar por suerte al damnificado le tomamos declaración a partir de esa declaración bueno pudimos agritar justamente el hecho que había sido ahí en la zona de bosque de Alta Ramos ese fue un hecho que intervino Samudio con Altamirano con la otra persona que le dije que estuvo en el tribunal 2 en esta casa de veraneo después fue una tentativa también de un desapoderamiento en una en una finca que funcionaba como una iglesia evangélica no se llevó a consumar y el hecho sí más grave que ocurrió en horas de la noche cuando redujeron ingresaron a la vivienda y redujeron al morador en el cual intervino justamente el hijo que es el hecho más grave y que estuvo justamente como una circunstancia agravante la participación del menor de edad y en este caso no quedaba ninguna duda del conocimiento que tenía Samudio que intervino en menor de edad justamente porque el hijo no podía dar discusión alguna sobre el conocimiento de la edad del participante del robo y creo que también fue muy importante esta sentencia condenatoria del juez Gómez Urso porque de alguna manera reafirma también la postura de la fiscalía nosotros entendemos que quien escucha la frecuencia policial es coautor del robo es tan responsable como la persona que rompe y la sentencia también tuvo en cuenta esa circunstancia y la condenó como coautora de estos delitos perfecto Mariano bueno gracias y gracias por este trabajo para la comunidad que tenga una buena jornada el agradecido soy yo por la posibilidad que tenemos en este espacio de poder expresar a la sociedad justamente el trabajo se viene realizando hasta luego muy amable buena jornada gracias buenos días bueno llegó